Vamos a adorar a nuestro Dios Vamos a alabarle Vamos a alabar al Salvador Vamos a adorarle Por nosotros en la cruz murió Vamos a alabarle Y por eso fue que nos salvó Vamos a adorarle Vamos a adorar a nuestro Dios Vamos a alabarle Vamos a alabar al Salvador Vamos a adorarle Por nosotros en la cruz murió Vamos a alabarle Y por eso fue que nos salvó Vamos a adorarle Mambo para los pastores Vamos a adorarle 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 ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche!